Arun captó la atención de cientos de nicaragüenses que seguían su historia de cerca. El pequeño que según su madre, Jimena Gutiérrez, permanecía secuestrado desde la tarde de lunes en la sede de la Embajada de Alemania en Managua por su padre de origen alemán, finalmente ha sido entregado. Arun sale hoy de la Embajada y nadie de los padres va a hablar con la prensa y yo pido que ustedes lo entiendan. Es un acuerdo de los padres y eso era lo bueno, que ambos mostraron buena voluntad y esto facilitó mucho. Y aunque los padres de Arun no hablaron con los medios de comunicación, el embajador de Alemania y la ministra de la familia informaron el acuerdo al que llegaron los padres del niño. Era un simple problema de pareja que ya está resuelto en función del niño. No el problema de pareja, sino ambos padres trabajando por los derechos del niño y por la tranquilidad de Arun. El acuerdo es que ellos no dan declaraciones más. Nosotros asumimos oficialmente que el niño regresa con su mamá. Eso está garantizado. Sin más detalles, tanto los familiares como los amigos de Jimena, que esperaban a las afueras de la Embajada, se retiraron del lugar. Y Arun regresó a los brazos de su madre, quien se queda con la custodia del pequeño. Música